Informamos que en las últimas 24 horas se han incorporado a 4 pacientes para estudio en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de un hombre de 67 años con antecedentes de cirugías cardíacas y neumonía, que ingresó al Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón sin antecedentes epidemiológicos en asistencia respiratoria mecánica y mal estado general. Se le toman las muestras y fallece en el día de ayer por la tarde. Asimismo, una mujer de 84 años se interna con cuadro de neumonía y en asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Central, donde se le toman las muestras. Ambos casos dieron resultado negativo a coronavirus. A esto se suma una persona asintomática estudiada en el día de ayer, totalizando 491 los análisis realizados en la provincia, todos ellos con resultado negativo a COVID-19. Otro paciente de 23 años proveniente de la provincia de Misiones presenta fiebre y es aislado en el Hospital Central, donde se le toman las muestras. Finalmente, una mujer de 26 años con síntomas respiratorios se interna en una clínica privada donde se le toman también las muestras. De estos dos últimos pacientes se esperan resultados para el día de la fecha. Dos, en razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. Tres, informamos que en la tarde de ayer el señor gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, mantuvo una reunión de trabajo con todos los intendentes, intendenta y presidentes de comisiones de fomento de la provincia. En la misma se habló sobre el estado de situación de las medidas implementadas para abordar de manera integral esta emergencia sanitaria y se dialogó sobre la realidad nacional, provincial y de cada localidad. Destacamos la unidad y el compromiso de las autoridades comunales en el trabajo coordinado con la provincia para enfrentar esta pandemia y cuidar de la vida y la salud de todos los formoseños y formoseñas.